¿Qué es Microsoft Bing? Porque Bing va a permitir generar imágenes desde Dalí. Hasta ahí las cosas iban bien. Hoy quise consultar una información introductoria a uno de los capítulos de un libro que estoy diseñando que incluye una especie de fruta llamada banana. Previamente yo ya había hecho las consultas con la experiencia que he tenido con las otras inteligencias artificiales. No me confío y busco, como lo hace cualquier investigador, la información en otras fuentes. Pero observen lo que me ocurrió. La primera pregunta que le hago es ¿Cuáles son los géneros de la familia Musase? O Musase. Esa es la familia a la que pertenecen las bananas. Es una pregunta sencilla que no necesita ingeniería de prompts. Porque la respuesta también debe ser sencilla. Son dos, son tres, son cuatro géneros. Géneros. La verdad es que deberían ser tres. Bing me contesta. La familia Musase es una familia de plantas monocotiledoneas conocidas por sus frutos, bananas. Más adelante dice que comprende 41 especies repartidas en dos géneros principales. Musa y en sete. La verdad es que no son dos, son tres. Y le corrijo. Está cerrado, pues existe un tercer género llamado musela. Reconoce el error diciéndome que se equivocó y que la familia Musase comprende tres géneros. Musa, en sete y musela. Luego le hago la siguiente pregunta. También no requiere ingeniería de prompts. ¿Cuántas especies tiene el género Musa? Y me responde. El género Musa es uno de los tres géneros de la familia Musase. Ahí ya es un experto, sabe que son tres. Y comprende alrededor de 70 especies. Luego le digo. No me cuadran las cifras. Pues inicialmente dices que la familia es una familia de plantas monocotiledoneas conocidas por sus frutos, bananas. Donde comprende 41 especies repartidas en dos géneros principales. Ahora dices que el género Musa tiene 70, más que la familia a la que pertenece. Y aquí se confundió enormemente. Dice. Lo siento mucho por la confusión. Mi respuesta anterior fue incorrecta. Se refiere a las 70 especies. Según mis fuentes, la familia Musase comprende 41 especies repartidas en dos géneros. Mura, Musa y Enset. Volvió al inicio. Supuestamente había aprendido que eran tres. Con el error que cometió, volvió al error inicial. Diciendo que son dos géneros. Sigues con el error, pues Musase es una familia de plantas con flores compuestas por tres géneros. Con alrededor de 91 especies conocidas. Esta información se la doy porque ya la había investigado. Finalmente responde. Lo siento mucho por la confusión. Mi respuesta anterior fue incorrecta. Según mis fuentes, la familia Musase es una familia de plantas con flores compuestas por tres géneros. Con alrededor de 91 especies conocidas. Esa era la respuesta correcta. Que debió haber dado al inicio. Si yo no hubiera investigado, hubiera puesto la información inicial. Y obviamente el libro pierde calidad. Calidad en los datos. Calidad en la información. Por ello, llegó a una conclusión que debemos delegar en la inteligencia artificial, la redacción y el suministro de fuentes. Que en eso sí ayuda bastante, como lo vemos acá. Por ejemplo, esta fuente de británica.com no la conocía para el caso que estoy estudiando. Sin embargo, no dejen de investigar. El error que presenta la inteligencia artificial se genera porque toma como fuente principal Wikipedia. Y efectivamente Wikipedia, tal como lo redactó al inicio, habla de 41 especies repartidas en dos géneros. Tanto Wikipedia como la inteligencia artificial se han equivocado. A veces he sugerido utilizar mejor HandWiki, conocida como la enciclopedia del conocimiento. La cual nos dice que esa familia está compuesta de tres géneros con alrededor de 91 especies conocidas. Entonces, esa es la información real. No habla que son 91, dice alrededor. Yo consulté, por ejemplo, en esta página del Centro Nacional de Biotecnología, la NCBI. Donde pude contar que ya son más de 91 especies las que se encuentran. Aquí consulté, por ejemplo, en Sete. Tiene pocas especies. Lo mismo ocurre con Musela, que solamente tiene dos especies. Que casualmente, en este artículo, publicado en el 2004, donde se sorprenden con una nueva especie en China del género Musela. Pero no contento con lo anterior, me vine a OpenAI, que es donde se registran las últimas versiones de ChatGPT. No sé, no vi en qué versión tiene. Y le hice las mismas preguntas. Para la primera pregunta, también comete el error de decir que son dos géneros. Me gustó más que BIM, porque cada género me lo describió de una forma completa. Le hago la misma corrección. Se disculpa y me describe el género Musela. Pero también dice que es un género que no tiene una sola especie. Como lo dice acá, este género consta de una sola especie. Le corrijo. Y finalmente me describe incluso la nueva especie, que es Musela espléndida. Y con información adicional. Mejor ChatGPT que BIM. Pero igual ambos se equivocaron. Finalmente pude redactar la introducción a las bananas en el libro que estoy diseñando. Pero con una conclusión que repito nuevamente. La inteligencia artificial me sirve para redactar. Pero la Science Data la pongo yo. Y tal como lo dice el garoto de Almeida Junior. Quédense calladitos. No le digan a ChatGPT porque de pronto me quitan la suscripción de Microsoft BIM. Eso es todo. Hasta pronto.